¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Hace que no juego al FIFA! ¡Años luz! ¡Ahora que me di cuenta! ¡Eheh! ¡Me lo ha liao! ¡OJOO! ¡Uff! ¡Uy! ¡Cuidao! ¡Vamo! ¡Se la juega! ¡Se la juega al pase largo! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Es que como no ha amagado ahí! Hostia Mira cómo corre la pulga Dios mío, ese hombre se mete ahora en un orifán de si de todo Vamos Uy, qué caño Vamos No Mira Burquette Nada, nada Se fue Venite Va, da igual Mierda No va a amargar, no va a amargar, no va a amargar Hala, hala, hala No se ha visto, no se ha visto Mierda Manferrao Madre mía No, 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 entra No, 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 entra Tranquilo Tranquilo Ay, vale Madre mía, ni esta Está Uy, chaval que paraba Mírala, mírala, mírala Mierda Es que, tío Está este hombre Joder Aguátala Hostia, tú, 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 el reloj El reloj El reloj Ay, ay Qué coño ha sido Madre mía Vaya pase Ahí Ya, estoy tirándola Oh Oh Todavía me marca No Mierda Bien, ahí Mira, te doy un aplauso Ojo Ah Eh 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 Ah Casi Ahí va Vamos Como me marque Me voy Ese no Es tonto Es tonto el chaval Es tonto, pero muy tonto Ay, 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 se la regala Es que, es que llega a entrar No, no sale, no sale, no sale Joder No, si todavía tendrá suerte Con hostia Que no puede entrar, macho No puede entrar Que no va a entrar Uy, uy No va a entrar No va a entrar, macho Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy No, no, no Vale, piqué Fuera, fuera, fuera Ya estoy, ya está Dios mío, tío Me pone un mazo nervioso este hombre Madre mía Impresionante Pinche pendeja, wey Ya, wey Te saco la navaja A la... ¡Hala! Pero si no le toca Por favor Que mentira Venga, ya Que... Que mentira, Neymar Pero me la has llegado a lesionar, ¿en serio? Pues sí, se la ha lesionado solo Pero un poco de cuentista, ¿no? Y te lo digo yo Viste, que cuentista Pero ahí no, a ese no Vamos Que... ¿Será eso es verdad, eh? Que todos los tontos tienen suerte Por eso casi me he marcado varias veces No, no, pero ¿a dónde va? ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Sí! ¡Con Dios! Toma, calla de la boca Calla, calla, calla Calla, calla de perra Calla de perra A ver, serio, tío Tiene un vicio con el regaliz Mira, te voy a meter un golazo Que le vas a poner con música a tope En plan el dos de la canción Buah, 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 buah Y va a quedar como el putísimo amor Sí, el... Pero para eso tiene que ser un golazo Pero para eso tiene que ser un golazo Pero para eso tiene que ser un golazo ¡Uy, chaval! ¡Sí! ¡Mmm, sí! ¡Mira, qué longshot! ¡Ahora sí! ¡Uy, qué golazo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Qué longshot, chaval! ¡Adiós! Con el corazón En plan aquí pones Pam, 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 ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! Vamos, va, que te quiero... Espera, espera Si viste lo que acabo de hacer en el vídeo, tío ¡Es un corte de prueba vivencial! Va, va Tienes un gol y te tengo que meter más ¡Hie! ¡Hostia, qué acabo de hacer! ¡Mirá que longshot! ¡Uy, chaval! ¿Qué acabo de hacer? ¡Dios mío! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo te dejo roto! ¡Ahí vale! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No, pero! ¡Bien! ¡Es que es tonto! ¡Es tonto! ¡Es tonto! ¡Me cago en Dios! ¡Hola, hola, hostia! ¡Hola! ¡Si la ha matado! ¡Nos ha empezado! ¡No ha salido! ¡No ha salido, no ha salido! ¡Vam, vam! ¡Vam! 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 ¿Quien soy yo? ¡Ah, sí! Madre mía ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Por favor ...jesus ¿Qué hemos hecho? Lo acabará con un gol ultra épico Ya lo digo yo, ¿no? ¿Le vas a ir mal? ¿A dónde vas? ¡Uy! 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 Esto va a acabar con un gol súper épico Pero ese sí mío ¿O no? Vale, no va a dar tiempo, no va a dar tiempo Casi, tío ¡Vamos, chicos! Aquí acabamos este vídeo Con la gran decepción De Mr. Rubén Y bueno, espero que os haya gustado Así que bueno No sé, tío Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!